En el departamento de Antioquia, 3.268 inmuebles han sido sometidos a extinción de dominio. De ellos, 2.938 están en proceso ante la justicia y 330 ya pasaron a ser parte del Estado. Su administración recae en la Sociedad de Activos Especiales y ha denunciado que la mitad de ellos están en manos de parte de irregulares. Estamos haciendo la visita uno a uno de todos los inmuebles que están en el departamento y en la regional que es Eje Cafetero de Antioquia. Tenemos cerca de 4.700 inmuebles dispersos por toda la geografía y hemos encontrado un altísimo índice de ocupación irregular, como es el caso en la mayoría o en la concentración aquí en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana. Tenemos un índice de ocupación cerca del 50-60% con ocupación irregular, donde no media un contrato de arrendamiento y donde sus ocupantes son irregulares. En Medellín, la Sociedad de Activos Especiales está en busca de recuperar bienes como la conocida Casa Gacha en la Loma de los Balsos, en el barrio El Poblado, donde actualmente funciona un hotel. La gran concentración sí está aquí en zona poblada, zona del oriente, en estratos altos, donde uno podría hacer un cálculo de unos cánones de arrendamiento muy importantes que el Estado estaría dejando de percibir por estas ocupaciones. La mayoría de los inmuebles en Medellín y el oriente del departamento habían sido entregados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes y no mediaba un contrato de arrendamiento.